Tenemos muchas denuncias en la municipalidad de casas abandonadas, de terrenos baldíos, sucios, llenos de maleza o con pérdidas de agua. Entonces hemos generado nosotros números de teléfonos para las denuncias de los terrenos baldíos para poder intimar y luego poder llegar al dueño y poder intimarlo y en el último caso multarlo para que puedan mantener limpios.